¡Bum! 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 ¡Ya lo estáis viendo en mi pechera, mis queridos amigos y amigas! Bienvenidos de nuevo a un vídeo de The Division. Estamos en el servidor de prueba y tenemos las nuevas armas ya en el canal, por si queréis verlas. Y hoy vamos a ver el nuevo set, o uno de ellos. Exuros. Ortiz. ¿Qué hace este set, Tito? Bueno, primero, suponemos que este set... Suponemos, se podrá conseguir durante la temporada 2, ¿vale? De forma regular. Y este set tiene una cosa. Dos piezas. Duración de quemaduras aumentada. Muy importante, si habéis visto los otros vídeos, como ya os comenté, porque las dos armas nuevas son capaces de incendiar. Y más esta, ¿vale? Que cuando se calienta dispara balas de fuego. No hay duda. Nada. Con esto hacemos que simplemente con una pieza, solo con una pieza, solo con una, la duración del fuego es aumentada. Un 20%. Aparte, 15% de salud de habilidades. ¿Por qué? Porque, aparte de que nos sirva cualquier habilidad, la torreta de fuego es su compañera favorita. Tres piezas. Daño porque de madura, más 40%. Cuidado. Como dije en los otros vídeos, esta temporada está basada en el fuego. Está que arde. ¿Vale? Mis queridos amigos y amigas, está que arde. Y luego, cuatro piezas. Cuidado. La torreta de fuego gira 360. ¿Vale? Y cuando esto explota, cuando se desactiva. ¿Queréis ver una pasada? ¿Queréis ver la fiesta? La fiesta, la monta, la torreta de fuego. No solo tiene un rango increíble, sino que es capaz ella sola de acabar con un ejército entero. Me parece súper chula y me parece una locura y me parece que la van a nerfear. Porque como se pongan ocho tíos a tirar esta torreta, ¿vale? Ocho tíos tirando esta torreta y disparando. O sea, se pasa en el juego en dos segundos. Menuda auténtica locura. Y si la desactivo... ¡Pum! El infierno ha llegado al de División 2. ¿Vale? No olvidéis este set. No lo olvidéis. El churro te hace comer los enemigos como si fueran churros. Y atención, que lo puedes potenciar, como siempre. ¿Vale? O sea, cuidado. 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 Porque si tienes la pechera, los enemigos, ¿vale? Que se encendien por la torreta, automáticamente quemarán a todos los otros enemigos en un radio de un metro. O sea, que se empezarán a expandir el fuego. ¡Aaah! Como locos. Que no creo que ni haga falta. Porque con ese pedazo de torreta en 360 ya estarán todos quemados. ¿Vale? Pero bueno, lo analizaremos. Y luego, si llevas la mochila, bueno, pues si llevas la mochila ya te cagas, Tito. Porque haces 15% más de daño de arma a los enemigos que tu torreta haya encendiado. ¿Vale? Tú imagínate una party con todo esto. O sea, destrucción absoluta. ¿Vale? Y, 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 cuidado. Porque le da un 25% de rango a la torreta. Esto sí que me parece muy interesante. ¿Vale? Para mí la mochila sí que será algo básico para llevar en este set. ¿Vale? Hablaríamos y discutiríamos sin ninguna duda de si la pechera es tan importante. ¿Vale? Veríamos. Porque ya te digo. Como está todo basado en el fuego en este, en esta temporada. Con esto ya pones en fuego a todos los enemigos. Con esto ya pones en fuego a todos los enemigos. No sé si necesitas, además, la pechera. Yo creo que la podrías combinar con otras pecheras que aún aumente más. ¿Vale? Los estados alterados y hagan más locura. Bueno, bueno. Es una pasada súper divertida. Como siempre, yo creo que lo van a nerfear. ¿Vale? O no sé. Porque por ahora, oye. La torreta dura mucho. Hace muchísimo daño. Y eso que, sin estar potenciado al máximo. Sí con, sí con el set, por supuesto. ¿Vale? Pero tú imagínate esto en grupo. Y disparando, además, balas de fuego. Que encima le hacen más daño. Dura más el fuego. Bueno, bueno, bueno. El infierno ha llegado, como os he dicho. Al The Division 2. Mis queridos amigos y amigas. ¿Vale? Ya confirmaremos, como siempre, todo. Porque esto es un server de prueba. Y siempre las cosas pueden cambiar. ¿Vale? Mira qué guapo, ¿eh? ¡Bum, bum, bum, bum! Verlo ahí en la pechera. ¡Qué chula! Pero suponemos que se podrá conseguir en la temporada de forma normal. ¿Vale? Subiendo la temporada, como siempre. Y tal. No creemos que sea recompensa de Raid. ¿Vale? Eso, la recompensa de Raid, si ya lo habéis visto. ¿Vale? Será la Ouroboros. La nueva exótica. Todos estos lo vais a ir teniendo. Si no es que ya lo tenéis en el canal. Analizado todo. ¿Vale? No os lo perdáis. Y dejar un follow, familia. ¿Qué os parece la nueva temporada? Comentármelo. En los vídeos. En la descripción. Nueva temporada 2. Al menos. Viene calentita. No dos. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.